ya tenemos disponible al Dacia Duster 3 en el configurador al español y atento porque hay información que ahí no se dice toda la información en este vídeo hola a todos pues bien como bien sabéis ya se puede configurar el Dacia Duster 3 pero hay cierta información que no se indica todavía en la página web española y si estás buscando este modelo seguro te va a interesar para ello os tenéis que ir a Dacia.es nos vamos a descubrirlo y aquí tenemos ya la opción del configurador podéis configurar tema motores todo esto y es en el tema motores donde quería hablaros vamos a irnos directamente al configurador antes de nada para que veáis un poquito lo que sería la diferencia entre un modelo y otro y es que aquí ya vemos claramente lo que sería el esencial el más básico digamos de la gama que va a seguir siendo posible tenerlo pues con los mini tapa cubos que vienen en la parte central con el símbolo de Dacia lo vamos a ver una foto que tengo más al detalle y los paragolpes pues en lugar de tenerlos en color gris como están en el resto de la gama más una gama digamos más elevada pues aquí en este caso no lo vamos a tener en gris sino como se ve en color negro pero la gran preocupación primera que estoy viendo y que algunos ya incluso me han escrito por privado y he tenido dos seguidores que me han comentado es sobre el tema de la disponibilidad de motores para cada una de las gamas y es que actualmente como estáis viendo para lo que sería la gama esencial y expresión estaría disponible únicamente el 100 eco es decir el motor con gas y cola de petróleo el 1.0 de gasolina si queremos irnos ya al 1.3 tc mild hybrid o incluso el híbrido también 140 caballos ya tendríamos que irnos a la gama extreme o journey que prácticamente son pues casi que la misma solo que uno va enfocado digamos más campero y el otro pues más para ciudad vamos el equipamiento es bastante similar pero si tu idea es comparte un esencial o incluso la expresión y tener otra motorización no te preocupes porque van a estar disponible más adelante lo que estamos viendo ahora mismo son las motorizaciones para la apertura de pedidos inicial pero tal y como se indica en la nota oficial de prensa de gracia se dice que más adelante se va a abrir el resto de motorizaciones para el nivel de acabado expresión de esencial no dice nada así que supongo que estos otros motores van a estar aquí también disponible aunque no para la gama esencial esencial por ahora parece ser que solamente estaría disponible con el 100 eco el precio oficial en españa según la nota de prensa también va a ser de 19.290 euros que si cuesta más que el de hasta el anterior pero ya estamos hablando que va en una nueva plataforma y que obviamente de base ya lleva bastante equipamiento frente al modelo anterior lo que sí también puedes observar en esta gráfica es que elijas el motor que elija vas a tener la etiqueta eco por lo que como estás viendo aquí en el configurador no te preocupes que ahora mismo solamente estaría con gas leco de petróleo y si quieres el motor de inicio ya pues si tendrías que irte a la gama extreme o journey que son los altos de camas pero gracias a los foros espía pues tengo acceso a lo que sería la foto digamos en francés de todo el equipamiento que va a ver disponible aquí lo vais a ver todo más claro sobre todo si estáis interesado en comprar este modelo el primero sería la gama esencial que como os veis pues va a llevar las llantas de 16 pulgadas en lugar de 17 que llevará el resto son las llantas de acero las barras del techo van a ser fijas no van a ser las típicas que se pueden poner digamos de forma transversal no aquí en este caso son fijas y los retrovisores van a ser de color negro al igual que los pomos de la puerta también van a ser de color negro interiormente lo que va a llevar es el accesorio para poder poner vuestro propio smartphone pero no va a llevar la pantalla el volante eso sí sería regulable en profundidad y el asiento del conductor será regulable en altura y la banqueta trasera pues será dividible en uno tres o dos tres si lo comparamos con el siguiente nivel que sería el expresión digamos en la gama intermedia pues las llantas ya van a ser de 17 pulgadas y aquí ya se conforme diamante y así van a ser llantas de aleación el tirador para abrir la puerta va a ser del mismo color de la carrocería no será de color negro y los retrovisores pues van a ser en este caso de color un gris metalizado en la parte interior pues no va a tener la consola central base y es que ahora vamos a verlo en una foto tal y como queda y los elementos decorativos estarán también en color gris y luego ya pasaríamos a lo que sería la gama journey y la gama extreme que sería digamos el tope de gama la gama alta va a haber poca diferencia más que nada pues uno es más campero y el otro es un poquito más orientado para la ciudad el journey digamos sería más hecho para la ciudad las llantas van a ser de mayor tamaño según de 18 pulgadas frente al extreme que si sería de 17 ambos tendrán los retrovisores abatibles eléctricos los protectores también por la parte de plástico para poder proteger mejor el vehículo a los alrededores y la diferencia estética digamos pues sería que en la gama extreme va a tener los retrovisores en ese color cobre otra cosa que se ve también aquí ya la imagen y también lo confirma es que en la gama extreme va a tener las barras modulares es decir la que vas a poder utilizar mente de vaca para el techo mientras que el journey sería fijo el interior también va a variar un poquito ya que la gama extreme que es lo más pensado para el campo y que se va a ensuciar más pues va a llevar lo que sería la tapicería micro club que ya os he comentado tanto antes en otros vídeos si no veis alguno anterior que es la que es muy fácil de lavar un pañito se va bien porque es el tejido que tiene vamos las alfombras del extreme también dice que va a ser de caucho y luego también lo que sería en el maletero va a tener pues un cofre de plástico todo digamos pensado para el que vaya a dar un uso de campo y si se va a ensuciar más que sea después pues más fácil de limpiar mientras que el journey pues va a estar más que nada pues orientado para el que quiera un sub para la ciudad esto interiormente ya lo veo bastante interesante y es que como bien sabéis los modelos que nos han estado enseñando hasta ahora pues llevaban el marcador digital pero también va a haber un marcador que no va a ser digital por ejemplo en la que sería el esencial o si incluso la esencial plus si le podéis pagar digamos un sobrecoste pues si va a llevar ese marcador digital pero el esencial básico si queréis el luster para la batalla y lo queréis lo más básico posible vais a poder también integrar ese marcador analógico tal y como están equipando el resto de modelos lo que si el acabado de seguridad aunque sea el modelo más básico por ley va a equipar prácticamente todo lo que sabe ese el control de tracción también la señal de urgencia alerta del cambio de carril sensor de aparcamiento para lo que sería la parte trasera el sensor de conductor del sistema de atención también el reconocimiento de las señales de tráfico digamos todo el equipamiento que ya sabemos que es obligatorio para el nuevo vehículo van a ir también equipado hay todo equipado en el modelo más básico de la gama y por supuesto seis servas en la gama expresión pues lo va a tener ya el sensor de lluvia de cuando lleve pues el limpia para brisa funciona automáticamente una cámara tradicional y la pantalla multimedia de 10,1 pulgadas aparte el tablero digital de la parte central pues sería de 7 pulgadas en lugar de tener pues las abujas de la pantalla analógica digamos del cuadro de mandos y luego ya interiormente lo que sería el journey o expresión plus o extremo expresión plus que podéis equiparle todo y que se suba digamos de nivel la gama expresión pues vais a ver que lo que más varía es los colores interiormente aquí nos viene como diferencia lo que es el freno de eléctrico el freno de mano no sé si lo van a dejar lo que sería para el extreme que tiene más lógica que dejasen pues la palanca del freno en lugar del freno eléctrico pero vamos esto es algo ya que veremos porque muchas veces como habéis visto se contradicen o no está toda información bien puesta y lo mejor es ya cuando lo tengamos listo en el concesionario con todos los detalles oficiales y ahora pasemos a los colores de la garrocería y lo que sería también las llantas disponibles en cuanto a los colores aquí tenéis en la pantalla todos los que estarían disponibles una única particularidad y es que para la gama esencial digamos más básico solamente van a estar disponibles lo que sería el gris y usted el que aquí eligen y el blanco glacial el resto de colores pues si va a estar disponible ya para toda la gama prácticamente dado que esta ficha es de francia aquí se dice que la pintura gratis color blanco porque es para la francia pero para en lo que sería españa no nos extrañemos y si cambia lo que sería el color que a lo mejor nos ofrece el color negro gratuito eso ya sería verlo pero vamos eso lo digo por los últimos años lo que han estado ofreciendo como dato curioso pues vemos aquí también la el color que van a ir también acompañando la letra 4x4 en el color que va a ir también dependiendo de la carrocería el color que elijamos aunque está tan borroso que no es legible pero vamos que puede variar también lo que sería el emblema de 4x4 según vemos y ya por último pues tenemos la llanta y los logos que como veis las llantas van a ir desde 16 hasta 18 pulgadas la más básica del modelo esencial de serie pues va a ser la de 16 pulgadas y aún iba a tener ese pequeño tapacubos digamos en la parte central como equipaban los dacia de antaño pues lo va a seguir llevando este modelo más básico y después pues ya tenemos llantas de distintos tipos ya dependiendo si vienen de serie para expresión de serie para extreme o de serie para el journey o en opción para el extreme que sería la última que tenemos desde 17 lo dicho hasta 18 pulgadas y lo que es la tapadera del centro también podemos verlo aquí abajo de la derecha que dependiendo de la llanta pues llevará una tapadera u otra en cuanto a los motores si es aquí donde vamos a poder confirmarlo también lo que es la gama esencial como estáis viendo aquí pues si nos dice que solamente estaré disponible el eco g100 4x2 pues el código del motor que nos viene aquí pero si nos vamos al siguiente modelo que sería ya la expresión pues si vemos aquí que ya estaré disponible con el eco g100 el tc 130 el híbrido y el tc 130 4x4 es decir estas motorizaciones de inicio no están disponibles para poder pedirlo en la gama expresión la gama media pero si lo van a estar más adelante igualmente si nos vamos a la gama extra o lo que nos vamos a la gama journey ya vemos que los motores prácticamente en uno y en otro van a ser exactamente los mismos así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sirva de ayuda podéis jugar con el configurador para ver qué tipo de modelo que equipamiento va a interesar más pero si estás buscando un modelo en particular y no tienes todavía mucha prisa y vas a buscar el modelo de equipación de equipamiento de gama media que sepas que en un futuro va a estar también el resto de motorización disponible y tú con cuál de estos equipamientos te quedaría si comprases este dacia duster déjamelo escrito debajo en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo un saludo y nos vemos en el siguiente dacia lízate